¡Ah! ¡Ay! Me sorprendieron. Me sorprendieron porque estaba leyendo. ¡Ah! ¡Qué hermoso que es leer! ¡Cómo me gusta leer cuentos! ¿Quieren que les cuente este cuento que estoy leyendo? ¡Ah! Es el cuento de Malena. Malena Ballena. ¿Lo conocen? ¡Ah! Resulta que Malena... ¡Ay! Malena. Malena era una niña a la que le encantaba la natación. ¡Sí! Le gustaba nadar a Malena. Y entonces Malena cada miércoles iba a la pileta a su clase de natación. Y como hacen todas las chicas y todos los chicos, cada vez que van a una clase de natación, lo primero que tenía que hacer Malena era darse una ducha fresca. ¡Uy! Pasar rapidito por la ducha. Claro, antes de entrar a la pileta. Resulta entonces que Malena, un día miércoles, como cada miércoles, estaba dándose su ducha. Ahí pasaba por la ducha rapidito porque el agua estaba fresca. Y después contaba los pasos y trataba de ser la última a llegar a la calle 7. La calle 7, para poder nadar. A Malena le gustaba muchísimo nadar. ¿Por qué entonces siempre quería llegar última? ¡Ay! Sucede que Malena llegaba a la calle 7. Esperaba para poder tirarse. Y una vez que se tiraba al agua, ¡Splash! Mojaba todo y provocaba unas olas tremendas. Y lo peor de todo, todas las personas que estaban ahí en la pileta, todos los niños, todas las niñas, le cantaban una canción muy fea. Malena, 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 la ballena, Malena, la ballena, Malena, Malena, la ballena. ¡Qué triste! Malena se sentía muy mal. Claro, es que Malena tenía un poco de sobrepeso, pesaba un poquito más que todas las demás chicas. Y claro, es verdad, ella se tiraba con tantas ganas que casi que provocaba un maremoto. Eso la ponía muy triste. Sucedió entonces que un día, su profesor la llamó, un ratito antes de empezar la clase. Y le preguntó, ¿qué pasa, Malena? ¿Qué pasa? Si a vos te encanta nadar y nadas muy bien. Lo que pasa, le dijo a Malena. Lo que pasa es que peso de más. ¿Eso qué tiene que ver? Le dijo su profesor. ¡Ay! Te voy a dar una receta, le dijo. Lo que vos tenés que hacer, Malena, es pensar que vos sos liviana. Vos no tenés que pensar en que vos sos pesada, todo lo contrario. ¿Cómo te creés vos que los pájaros más pesados logran volar? ¿Cómo te creés vos que los peces más grandes y pesados logran flotar? Vamos, Malena, si a vos te encanta, entonces lo que vos tenés que hacer es imaginarte que sos muy ligera, muy liviana. Que sos, es como un delfín que va por el agua. Malena se quedó pensando y se fue mientras tanto a ducharse. Y mientras estaba duchando se dijo, quizás el profe tiene razón. Y cuando se estaba duchando y el agua corría por su espalda pensó, Soy una roca y no siento el frío del agua. Y no lo sintió. Entonces salió a casa y mientras iba caminando, ¡Ah! ¿Qué fue lo que pasó? Se acordó que se iba a encontrar con ese hombre. Un hombre que cada vez que la veía le decía, ¡Chao, champiñón! Y a Malena no le gustaba que le digan champiñón. Pero ese día decidió seguir el consejo de su profesor nuevamente. Y se imaginó que ella no era una niña. Se imaginó que era grande. No que era grande. Se imaginó que era muy grande. Y empezó a dar un paso y otro paso y otro paso y otro paso. Y pasó por al lado de ese señor. Que la miró, ¡Ah! Boca abierta. Y no le dijo nada. Fue caminando después entonces hasta la orilla de la pileta. Y cuando estaba en la orilla de la pileta, nuevamente pensó, ¡Soy muy liviana! Y cuando iba a saltar pensó, ¡Ay, soy como un puente! Voy a saltar muy alto. Y así, ¡Flash! Entró al agua de la pileta y no salpicó ni una sola gotita. Ese día nadó como nunca. ¿Y saben qué más pasó? Además, todos los demás chicos cuando la vieron no dijeron nada. Se quedaron boquiabiertos. Es más, cuando salió de la pileta se le acercó Betty, una de las chicas. Y le dijo, ¡Ay, Malena! Vos que nadás tan bien, tendrías que ahora animarte a tirarte del trampolín. ¡A tirarme del trampolín! Puede ser. Se subió las escaleras, se subió al trampolín y justo en el momento que se iba a tirar, ¡Ah! Pensó, y soy, y soy... Soy una ballena. Y se tiró a la pileta. ¡Qué importante que es poder reconocernos! ¡Qué importante es poder ser auténticos! Eso es lo más importante. Ser una misma. Uno mismo. Poder ser mi yo auténtica. Mi yo auténtico.